Esta noche quiero verte, esta noche bailaré pegado a ti, esta noche quiero sentirte, esta noche estaremos los dos. Saladonga, 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 porque mi mamá. Saladonga, 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 saladaoy. Esta vida hay que beberla, el sormito de Gital, esta vida hay que beberla, el sormito de Gital. Un salito por nosotros, todos los que no están Los gitanos y los vayos, de gracia se dan la mano Por la alegría constante, nos haremos como hermanos En un goce, una gente que otro, un mirante el dao Pero era una mala madre, hay algo, todos los bailamos Que sarondonga, no vamos a comer, sarondonga, no vamos a caler Sarondonga, no vamos a comer, sarondonga, no vamos a comer Sarondonga, que más ganado, porque sarondonga Sus tibiritos, 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 tibiritos Sarondonga, oh, que me encanta La 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 la, la 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 la… En San Antón de las calles Que hasta la norma no regresa Que hasta la manda Que hasta la manda Que hasta la manda Saladonga, 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 voy a encantar. Yo me llamo de patito, ay esa se llama Sandra, este es mi padre y no rolando, su mujer y su pana es muy guapa, ya la tiene la marí con un papel, de poder. Hacerle, 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 para Alejandra y para Irma, para Alejandra y para Carlos, a la fe que me dé de su cumpleaños. ¿Qué hora es? ¿Qué hora tenemos? ¿Qué hora tenemos? Saladonga, yo me llamo de patito, saladonga, yo me llamo de patito, saladonga, yo me llamo de patito. ¡Arre! 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 ¡Un fuerte aplauso para vosotros! Bueno, entonces Alejandra, ¿dónde está Alejandra? Alejandra.